Sí, Alicia, Alicia Torija, que es la vicepresidenta de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Buenos días, bienvenidos a todos. No quiero entretenerme mucho porque somos muchos en la mesa y sobre todo porque todos los presentes creo habéis recibido un dosier que creo que es muy prolijo, muy amplio, donde muchas de las cosas que podamos decir están aquí reflejadas. Tenéis una nota. Hay una serie de datos que yo creo que a continuación son bastante relevantes, que jalonan parte del proceso. Está también contado de manera resumida ese proceso. Ese proceso que hoy estamos aquí y parece que ha sido breve, pero que ha sido de más de dos años y que ha sido un proceso lleno de mentiras porque el Gobierno Nacional empezó diciendo que no estaban preparando una ley nueva de patrimonio histórico para luego correr a aprobar una ley de patrimonio histórico llena de desmanes contra el patrimonio. Es una ley muy corta, tiene 45 artículos. Los artículos que han sido declarados inconstitucionales suponen aproximadamente el 20% de la ley. Hay artículos que, por desgracia, no se pudieron plantear en ese recurso como inconstitucionales, pero que claramente atentan contra el patrimonio. Por supuesto, esas famosas disposiciones adicionales en las que hablan de modificaciones de leyes urbanísticas o de implantación de casinos, saltándose los permisos. El ninguneo a lo que es la arqueología preventiva como forma de gestión cuando está reconocido por la convención de la baleta que está ratificada por el Gobierno de España. El menosprecio del patrimonio inmaterial. La lista de desmanes de la ley es muy larga y no nos queda otra que pedir que la ley sea absolutamente revocada. Es decir, no queremos que se modifiquen estos artículos. Queremos, como decía Maru, que empecemos de nuevo en la casilla de salida. Nosotros lo que estamos dispuestos es a ofrecer nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra experiencia en colaborar con todos aquellos que quieran hacer una ley mejor. Desde el primer momento nos reunimos con todos los grupos políticos. La oposición se hizo desde el principio eco de nuestros deseos. También el partido Unión Progreso y Democracia, que no firma finalmente el recurso porque no está representado en el Senado. Queremos que todos los grupos estén informados y, por supuesto, nos reunimos en el minuto número uno con el Partido Popular, que se dedicó efectivamente a engañarnos y a centrar a la prensa algo que voy a repetir aquí, que es que estamos en contra del progreso. No, miren, los que defendemos el patrimonio no estamos en contra del progreso. No nos pongan esa etiqueta de estamos en contra de que hagan un hotel. Lo único que queremos es que se proteja el patrimonio. Y eso es compatible, el cambio de uso y la protección del patrimonio puede ser compatible. Además, efectivamente, de empezar desde la casilla de salida, nos gustaría que hubiese también consecuencias políticas. Nos ha costado mucho, hemos tenido muchas reuniones con la Dirección General de Patrimonio, en la que nos han negado el pan y la sal. Les hemos invitado a reuniones. Se construyó un grupo de trabajo del que supongo que luego habrá Jaime Almanza. No quisieron estar presentes. Nos negaron documentación. Organizamos en Madrid Sinai Patrimonio unas jornadas aquí mismo, en el Ateneo, cuando la ley estaba a punto de llegar a la Asamblea. Siempre nos dijeron que estábamos equivocados, que no teníamos apoyo, que estábamos solos. La sentencia del Tribunal Constitucional lo que dice es que muchas de nuestras reivindicaciones estaban bien fundamentadas y que hay una vía, un camino para mejorar el patrimonio de Madrid. Le voy a hacer la palabra a Jaime Almanza para que les cuente un poco el papel, digamos, de las tres asociaciones que yo creo que han sido muy importantes algunos de esos hitos del camino. Gracias.